Hola, soy G-Fox, ahí voy a venir a tumbar todo lo que he construido. Bueno, el azul es un color de magnificencia, representa bastante mi personalidad y creo que el azul es un color muy bonito. Es un tema que demuestra bastante fuerza. Lo escribí para que la gente sepa que tengo confianza en mí mismo, que tengo confianza en mi música. Y que nadie va a venir a tumbar todo lo que he construido. Si te queda el saco, pues es una tiradera, si no... Tienen muchas canciones que no saldrían. Las canciones que no saldrían son canciones que hago en el momento, son canciones que me fluyen de una vez. Tiene una que se llama... Mámeme el huevo, chico. El frito can. Un mensaje para mí mismo, vuelve a recuperar esa esencia que te hacía hacer G-Fox. Suscríbete para ti. Y por aquí puede salir un logo. O por aquí puede taparme este horrible rostro. No, no, no. Y por aquí...